Gracias Dios Hay un canto de gozo en mi corazón Has llenado mi vida de libertad Hoy canto por ti Hay un canto de gozo en mi corazón Hay un fuego que arde en mi interior Y arde por ti La tierra está llena de tu gloria La creación te adora a ti Mi rey Y te cantaré Y te adoraré Toda la tierra se alegra en tu poder Oh Jesús es el rey ¿Cuántos creen que Él es el rey? Vamos a decir hay un canto Hay un canto de gozo en mi corazón Has llenado mi vida de libertad Hoy canto por ti Hoy canto por ti Hay un canto de gozo en mi corazón Hay un fuego que arde en mi interior Y arde por ti Y arde por ti Toda la tierra se alegra en tu poder Aunque Jesús es el rey Aleluya Toda la tierra está llena de tu gloria La creación te adora a ti Vive Que toque y te escuche Y te cantaré Y te cantaré Y te adoraré Toda la tierra se alegra en tu poder Oh Jesús Y te cantaré Y te adoraré Toda la tierra se alegra en tu poder Oh Jesús Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres tu rey Tú eres el rey Sobre todo Vamos iglesia, que se escuche nuestra alabanza hacia el cielo